Hoy otro reporteo que estamos acá, que es muy bueno también. ¿Usted ha planteado algo concreto en este tema con todo esto que estamos viendo? Sí, los gobiernos... El día de hoy, Hans Salazar sacó un tema igual sumamente importante, el tema de Yucata. Porque hace unos días, ya hace como una semana, un joven de Veracruz fue detenido por policías yucatecos, y por nada, realmente no se sabe por qué lo detuvieron. Y acabó siendo, pues, le violaron todos sus derechos humanos y acabó siendo asesinado. Detuvieron a los policías municipales y después el juez lo liberó. Con lo cual, lo que se ha revelado en Yucatán, es que en Yucatán se prosuye mucho la seguridad pública. Pero lo que no se dice es que el costo de esta gran seguridad pública que tienen es la tremenda brutalidad policíaca que hay en este estado. Abusos de derechos humanos tremendos, horribles, horripilantes. Pero es la policía más brutal de todo el país, sin lugar a dudas. Y por mucho. Por ejemplo, en Yucatán ahorita hay una especie de toque de cara. Ni los yucatecos con lana se atreven a salir después de las 10 de la noche de sus casas, aunque estén en otras casas. Prefieren quedarse en las otras casas antes de poder sufrir a los policías yucatecos. Es un régimen de terror. O sea, literal terror. Y bueno, este caso finalmente ha revelado esta tremenda brutalidad que existe desde hace mucho tiempo. Polizaca. Este caso horrible, además. Un poco como George Floyd. O sea, no es menor. O sea, revelando esto. Y bueno, lo cierto es que los panistas han intentado esconderlo. Moricio Vila también. Además, toda la gigantesca impunidad. Pero hoy llegó la mañanera. Gracias a Hans Salazar. Vamos a escuchar. Las policías municipales del país. Usted ha implementado, creado la Guardia Nacional. Y las acciones son de todos conocidos. Los cuarteles. Toda esta implementación de una estructura completa. Pero en los municipios e incluso en algunos estados, la brutalidad policíaca sigue intacta. Preguntarle ahí respecto a mejor preparación, un cambio ahí estructural. Se ha planteado, se ha trabajado. Porque desafortunadamente me parece que ahí es donde este tipo de situaciones han ido en... Bueno, han permanecido. Pues no es algo nuevo. Pero usted ha planteado algo concreto en este tema con todo esto que estamos viendo. Sí, los gobiernos de los estados. Esperame, está por acá. Preguntarle a propósito de la impunidad, presidente. Hay un caso a nivel nacional que cada vez ha crecido más por el tema de que han ido saliendo videos respecto a una acusación de tortura y de violación contra un joven veracruzano llamado José Eduardo Ravelo. Pero esto lo expongo precisamente porque el juez, un juez dictó auto de no vinculación a proceso contra cuatro policías. Y lo digo por eso el tema de los videos porque han salido evidencias respecto a que la Policía Municipal de Mérida, Yucatán, donde el gobernador Mauricio Vila y el alcalde Renan Barrera, bueno, pues han expresado, principalmente el gobernador, que sí se hará investigación. El alcalde ha dicho que, bueno, pues él no ve algún tipo de violación a los derechos o homicidio cometido por parte de los policías. Este tipo de cosas, pues no, desafortunadamente en nuestro país han ocurrido, por ejemplo, en Tulum hace unos meses, me refiero a la brutalidad policiaca y estos videos han empezado a, pues a revelar que efectivamente hay una brutalidad policiaca en torno a esto. Ya la mamá de este joven, pues que ya incluso en protesta llevó el féretro ante el Palacio Municipal, Estatal, pero pues pide justicia. Preguntarle, presidente, ustedes lo han tratado en el Gabinete de Seguridad, ya que esto puede escalar mucho más y, por supuesto, esto es grave si se confirma este tipo de acusaciones. Sí, lo vamos a atender. La mamá del joven declaró que me iba a buscar. Le mando a decir que no hace falta que venga, porque voy a dar instrucciones a la secretaria de Gobernación, licenciado Olga Sánchez Cordero, para que atienda este asunto, que se vea la posibilidad de que el gobierno de la República, el Ejecutivo Federal, presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que no se quede en el ámbito local este asunto y que se vaya al fondo y se castiga a los responsables, incluso a las autoridades que estén encubriendo. Este caso sí se demuestra, sí se comprueba que hubieron estas violaciones graves que llevaron hasta el homicidio, hasta el asesinato de este joven, así como lo estoy planteando. Entonces, es lo que puedo mandarle a decir a la señora, que voy a intervenir. Guau, ¿no? O sea, no solo castigaron a los policías, sino a los encubridores, empezando claro por el juez, que los liberó, pero también yo diría por el alcalde, ¿no? La presidente municipal de Mérida, que también dice que no vio, y no manches, no puedo poner los videos. Y la verdad es que yo no les gusta ver ese tipo de cosas. Son horribles, pero sus videos son sumamente reveladores del gigantesco, tremendo abuso policiaco, brutalidad. Y eso es lo que ha destapado también, ¿no? Finalmente se cae el castillo de naipes, de que los panistas y Yucatán ante una esplenda seguridad, pues sí, pero al costo, al costo de la violación permanente de los derechos humanos, de no solo yucatecos, sino en particular de los que no son yucatecos. Porque también hay una gran dosis de xenofobia en este tema, ¿no? De que finalmente si eres de otro estado y te tocan los policías y te dan cuenta que no eres Yucatán, como este señor, el joven veracruzano, pues les va mucho, pero mucho peor. Bueno, les recuerdo que antes de seguir, se suscriban, denle like y bueno, vamos rápidamente a otro tema. El fin de semana una pésima noticia recibió Morena, porque le quitaron tres diputaciones, tres diputaciones federales. No sé si lo supieron, pero en medio de estas este evento, este show que montó el gobierno de la Ciudad de México en el Zócalo capitalino, ese mismo día, donde todo el mundo realmente estaban embelezados, está muy impactante, por cierto. Que la ciudad que no esté en la Ciudad de México, para verlo, si no, obviamente te diría, este show, espectáculo de videomapping, es decir, la tecnología, muy impactante. Bueno, en medio de esta inauguración, se se unió en el Tribunal Electoral y le quitó a Morena tres diputaciones federales de un plumazo, en un día, en la mesa. No pudieron ganar en las urnas, pues el Tribunal Electoral le quita en la mesa tres diputaciones federales, en la Ciudad de México, en Baja California Sur y en Nuevo León. O sea, aquí vemos finalmente cuál era el temor justificado de Morena, de que perdiera, ¿no? Ese asalto que hizo Reyes Rodríguez Mondragón, si bien no se concretó al 100%, de una u otra manera se influyó en el Tribunal Electoral, donde Felipe Calderón intentó y lo controló. Y entonces van y le quitan tres diputaciones federales, utilizando un criterio, una jurisprudencia de hace mucho tiempo, de más de casi 20 años, imagínense, una jurisprudencia de 20 años para atrás, en donde no existía ni siquiera el INA, antes se llamaba IFE, no existía el Tribunal Electoral, antes se llamaba TRIFE, Tribunal de la Federación. Y a pesar de que ya no existen esas instituciones, se van, escarban, no sé cuántas, cientos o miles de jurisprudencias encuentran una, viejísima, la actualizan para anular, no solo anular la elección, ojalá hubieran anulado la elección, no, despojan el triunfo y se lo entregan al PAN. El día de ayer, en la mesa, Morena le quitan tres diputaciones, al PAN le dan tres, más claro, las que se sumen después de que se actualice la fórmula plurinominal. O sea, es tremendo esto, no tienen idea el gran despojo, grave despojo que hicieron los del Tribunal Electoral. Reaccionaron los de Morena, obviamente, ¿no? Mario Delgado salió y señaló, pues, eso, ¿no? Que todo esto es un gran robo, así, finalmente, ¿no? ¿Quién gana con el conflicto interno del Tribunal? Hoy acaban de quitarle tres diputaciones federales a nuestra coalición. El caso de Azcapotzalco, un verdadero robo. ¿Cuántos más veremos en estos días? Que se vayan todos, señaló Mario Delgado. Lo interesante es que también Sheinbaum, ojo, la jefa de gobierno, también, obviamente, aspirante presidencial, pero igual se suma a esta crítica y dice lo mismo, es un robo, dice Claudia Sheinbaum sobre el Tribunal Electoral. ¡Wow! Esto es la primera vez que yo veo que Claudia Sheinbaum se sube al ring electoral, ¿no? Generalmente, o bueno, ojalá de Sheinbaum todos estos temas políticos electorales se habían mantenido completamente al margen hasta hace unos días. Hasta el viernes o sábado, creo que fue que dijo esto, en donde señala que es un robo. Que incluso hay una, hay un perfil político en el Tribunal Electoral. ¿No? Señaló, este, que estas decisiones están orientadas políticamente para quitarles a diputados a Morena. Así son, trataron de hacerlo en Xochimilco, no pudieron y pues ahora se van en este caso con esta diputación de Azcapotzalco. O sea, también señala, ¿no? Están orientadas políticamente. O sea, ya también Sheinbaum, finalmente empieza a subirse al ring. Esto es interesantísimo, ¿no? O sea, porque generalmente hasta hace poco, el único, el único que señala, exhibe, ¿no? Chinga, les dice corruptos pillos, ha sido López Obrador, ¿no? Él sí no se ha medido, lo ha dicho una y otra y otra y otra y otra vez. Pero ahora, como vemos, salió este, el, la jefa de gobierno y pues dijo lo mismo, ¿no? Que es todo, es un gran robo y que finalmente vale la pena, este, que dice que está orientado políticamente el tribunal. Esto es sumamente importante. Hoy también el presidente lo señaló, ¿no? Él también dijo, habló sobre este tema, dijo que también todos se deben de ir, ¿no? Este, que ya deben de irse por completo. Y vamos a escuchar a López Obrador. La reforma, por ejemplo, ¿usted plantearía el retiro de todos los, tanto del INE como del tribunal? Sí. Cambio. ¿De todos? Completo, sí. Cambio completo. Renovación, tajante. No se puede, con lo mismo. No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, no pueden estar ahí. Tiene que haber un cambio. No es un asunto personal. Es que no han estado a la altura de las circunstancias. Todos se van por un tú. Todos a renunciar. No a renunciar. A través de una reforma electoral, todos, pero todos, incluso los nuevos consejeros del INE que, pues, impulsó Morena y la verdad es que la cajetearon por completo, honestamente. Ahí sí, fue un terrible error de Mario Delgado. Bueno, de todos modos, también ellos, bye. Todos. Limpia total en el Consejo General del INE. Limpia total en el tribunal electoral a través de una reforma electoral. El presidente señala, yo creo que la reforma electoral va a ser introducida arrancando la legislatura a través de una iniciativa preferente a nivel constitucional. Entonces, significa que se tiene que aprobar sí o sí o desechar en el próximo periodo ordinario de sesiones. Y esta reforma, ¿no? Este, también, pues, no tiene tal vez el apoyo de todos los partidos, pero también el presidente señala que, bueno, él la va a introducir y los partidos que no la quieran van a tener que quemarse y él los va a quemar. O sea, van a tener que decir, yo voy a defender a Lencho, a Ciro y a los magistrados electorales. Perfecto. Pues, se van a quemar los partidos. El presidente señala, cuando menos va a servir esta iniciativa de reforma para exhibirlos a todos. Casi, casi, ponerlos en la mañanera todos los días, ponerlos ahí. Y ahí lo vamos a poner, incluso en el Zócalo, todos sus fotos de los diputados que finalmente defienden a Lencho, a Ciro, a estos magistrados corruptos electorales y que realmente han caído en el ostracismo. Yo no sé si saben, pero en las encuestas de instituciones, por ejemplo, la mientras las mejores instituciones, las más respetadas a nivel nacional, son, acuérdense, el ejército, la marina y la barra nacional, las peores, las más irrespetadas, las que la gente no respeta, son las policías municipales, en particular de los tranchos, y los jueces, el poder judicial, son vistos y considerados como unos corruptos, pillos, ladrones, de lo peor. Entonces, ¿quién es quién creen que va a defender? O sea, ¿creen que el INE y el Tribunal Electoral tienen cierto prestigio? No tienen nada de prestigio. Todo el mundo los detesta. Saben que son los corruptos, lo peor de lo peor. Vaya, ni siquiera, por ejemplo, el INE acaba de traicionar a este Samuel García. No sé si se acuerdan. O sea, ni siquiera ellos se soportan entre ellos. Ellos los tribunales, los magistrados electorales, estaban a punto de entre ellos también, ¿no? Tampoco se soportan entre ellos mismos. No hubo ahí un golpe de Estado. Reyes Rodríguez quitó a Vargas y después se la... O sea, son de lo peor. De lo peor. Y bueno, ahora el presidente va por ellos.